Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar y vamos a empezar un nuevo tema para seguir trabajando en el taller de yoga. Esta vez vamos a empezar con los principios básicos de la disciplina del yoga, que son los llamas y niyamas. Son los principios, la base de esta disciplina que nos sostiene como seres humanos. Los llamas y niyamas son los pilares fundamentales, son reglas o son leyes que a lo largo de nuestra vida tenemos que ir trabajando para poder llevarlos a cabo. El primer llama que vamos a ver se llama ajimsa y significa no violencia. Yo voy a ir presentándoles las tarjetitas con todo lo que significa ajimsa. Ajimsa, como les dije, es la no violencia, no dañar, no matar, honrar la vida y la naturaleza de todos los seres de la naturaleza, incluida la propia. Cuando ajimsa está presente en nuestras vidas, se instaura la paz y la amabilidad. Generalmente la forma de violencia más conocida es la agresión física, ¿no? Cuando pegamos, tiramos de pelo, nos empujamos, pero no es la única. Hay muchas otras, como los pensamientos, como los gestos, los juicios de valor que hacemos sobre otra persona, la indiferencia y la palabra. Muchas veces una palabra puede herir a una persona mucho más que una agresión física. Entonces tenemos que trabajar con nosotros mismos para instaurar ajimsa en nuestra vida, para no tener violencia en nuestras vidas, ni agresión física, ni palabras, ni gestos que puedan herir a otra persona. Entonces, ajimsa significa no violencia y el antídoto contra la violencia es la amabilidad. Cuando nosotros somos amables con las otras personas, con todo lo que nos rodea, ajimsa se instaura en nuestras vidas. Ahora sí, vamos a iniciar con la práctica de hoy y con este nuevo proyecto que vamos a llevar adelante, ustedes pueden optar antes de hacer todas las posturas, la respiración, pueden optar por escuchar el cuento o lo pueden escuchar al finalizar la clase como un tipo de meditación y de relajación. Se pueden sentar cómodos o acostarse y van a escuchar el cuento que va a estar relacionado con el llama de hoy, que es ajimsa. Lo que les propongo ahora es empezar con una respiración y les voy a dar dos opciones. El que desee, yo sé que muchos tienen esta esfera que la usamos para respirar en yoga. La ponemos en el centro de nuestro pecho, inhalamos profundo, abrimos nuestro pecho. Exhalo y me decimos, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo. Y para aquellos que no tienen esta esfera, lo que les propongo que sí van a tener en casa es un tubo de cartón, ya lo usamos varias veces al principio de este año, un tubo de cartón. Lo pueden decorar como ustedes quieran y pompones de algodón. Si no tienen pompones, así de estos comprados, pueden agarrar pedacitos de algodón y fabrican sus propios pompones. ¿Cómo utilizan esto para practicar la respiración? Lo van a poner sobre el suelo, van a colocar el pomponcito y van a tratar de pasarlo hacia el otro extremo soplando. Inhalamos por nariz, fuerza en el abdomen y el pomponcito tiene que pasar del otro lado. Así varias veces, lo pueden hacer con el mismo pomponcito o con diferentes pompones. Esto lo hacen varias veces, inhalando por nariz, exhalando por boca con fuerza en el abdomen o utilizando la esfera, como les dije antes. Luego del ejercicio de respiración, vamos a unir las plantas de los pies y vamos a comenzar a inhalar y exhalar moviendo nuestras alas de mariposa para pasar de convertirnos de brumas a mariposas. Y podemos hacer la canción, ¿se acuerdan? Mariposa, 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 ¿dónde estás? Aquí estás, mariposa, mariposa. Y me voy a poner de costado, nos agarramos los piecitos, mariposa, se cayó. Y sacudo los pies, sacudo, 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 freno. Sacudo, 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 freno. Una vez más. Sacudo, sacudo, sacudo y vuelvo con un gran impulso. Muy bien. Ahora nos vamos a poner en la postura de la rana. ¿Se acuerdan? Unimos los talones, las manitos al piso. Pero esta vez, en vez de inhalar y extender las piernas y exhalar, flexionar, vamos a hacer los saltos de las ranitas. ¿Cómo los vamos a hacer? Tomo aire por la nariz inhalando, salto, exhalo y bajo. Una vez más. Inhalo por la nariz, junto a los talones, exhalo y bajo. Y última vez. Junto a los talones de vuelta, inhalo por la nariz, salto, exhalo y bajo. Eso. Muy bien. Y ahora vamos a ir a las amaquitas. ¿Se acuerdan cómo hacíamos las amaquitas? Nos agarramos de atrás de las rodillas. El mentón siempre va pegado al pecho. Inhalando, vamos hacia atrás. Exhalando, volvemos y sonreímos. Inhalo, voy hacia atrás. Exhalo, vuelvo y sonrío. Y esto lo hacen 11 veces. Siempre sonriendo. Para llevar los neurotransmisores al cerebro y decirles que estamos alegres. Que hay algún... Algo por qué sonreír en el día de hoy. Y ahora sí. Ya activamos, ya masajeamos la columna. Activamos las piernas con las ranitas, con las mariposas. Vamos a ir al saludo del sol. Y como hoy estamos hablando de ajimsa, que es la no violencia, no violencia, en cada postura, cada vez que hacemos una postura de saludo al sol, vamos a decir paz. ¿Sí? Nos ponemos de pie. Y antes de hacer el saludo al sol, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a inhalar y nos vamos a poner en puntitas de pie. Exhalo, ajo. Inhalo puntitas de pie. Exhalo, ajo. Y una vez más. Inhalo puntitas de pie. Exhalo, ajo. Y aflo. Tomamos una inhalación profunda por nariz. Y exhalo por boca con un... Como sacando todo el cansancio del cuerpo. Una vez más. Inhalo por nariz. Exhalo por boca con un... Y ahora sí. Juntamos las piernitas. Inhalando, levamos los brazos al cielo. Juntamos las palmas por encima de la cabeza. Y exhalando, las llevamos al pecho. Formamos el corazón. Entro en mi corazón. Saludo al sol. Paz. Saludo a la tierra. Paz. Soy un sapo. Paz. Que salta el charco. ¡Shh! Paz. Camino a la montaña. Camino y camino. Me rasco las pulgas. ¡Shh! ¡Shh! Me convierto en una serpiente. Paz. Y viene papá cobra. Paz. Y vuelvo a la montaña. Camino y camino. Y vuelvo al charco. ¡Shh! Paz. Saludo a la tierra. Paz. Saludo al sol. Paz. Paz. Y vuelvo a mi corazón. Paz. Llevamos las manos al corazón. Inhalamos profundo. ¡Shh! ¡Shh! Exhalamos por boca. ¡Shh! 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 Muy bien. Y hoy vamos a hacer la postura del gato y del gato en torsión. Para eso nos vamos a poner en cuatro apoyos. Los brazos van a estar por debajo de los hombros. Las piernitas separadas del ancho de cadera. Y vamos a inhalar. Sonreímos con gato feliz. Exhalo gato enojado. Inhalo gato feliz. Exhalo gato enojado. Y ahora voy a inhalar en gato feliz. Y el brazo derecho va a pasar por el huequito del izquierdo. Apoyo el hombro. Apoyo la mejilla. Y exhalando voy a extender el brazo izquierdo hacia el cielo. Y este es el gato en torsión hacia la izquierda. Inhalo profundo. Bájalo en la su izquierdo. Exhalando vuelve el derecho. Y vamos a hacer dos veces más el movimiento. Gato feliz y gato enojado. Inhalo gato feliz. Sonrío. Exhalo me miro el ombligo. Inhalo gato feliz. Exhalo gato enojado. Me miro el ombligo. Y ahora lo hacemos hacia el otro lado. Inhalo gato feliz. El brazo izquierdo va a pasar por el huequito del derecho. Apoyo el hombro. Apoyo la mejilla. Y exhalando extiendo el brazo derecho hacia el cielo. La palma mira hacia el frente. Inhalo profundo. Bajo el brazo derecho. Exhalo vuelvo a la izquierda. Inhalo mirando al frente. Sonrío. Exhalando llevo los glúteos a talones. Apoyo la frente en la colchoneta. Llevo los bracitos al costado del cuerpo. Y descanso en un ratito. Inhalo profundo. Y exhalando comienzo a volver. Vértebra por vértebra. Eso. Tomo una inhalación profunda. Y exhalo nuevamente por boca con un... Muy bien. Los invito a terminar la práctica del día de hoy. Escuchando el cuento. Si es que no lo hicieron al inicio de la clase. Y también pueden hacer un dibujo sobre la amabilidad. Para que haya agilza en nuestras vidas. Le mando un beso grande. Espero su dibujo. Les dejo mi mail. Así me lo pueden mandar. Un beso grande. Y nos encontramos la semana que viene. ¡Gracias!